¿Sabes una cosa? El amor es algo que queremos sentir, es algo que sentimos sin amor. Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado, es importante, es importante para mí. Estar donde tú estás, me hace feliz, me gusta hablar, me gusta desafiar tus ojos. No podrás escapar de mí, donde vayas iré por mí. Será como el amor de una novela, no habrá fuerza ni razón que me detengas. Eres tú, luz y presente, mi mente muy llena de amor. Eres tú, quien ha llenado mi vida de gran ilusión. Y al despertar de un falso sueño, por encontrar que aún te quiero. ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti. Quiero saber, si por haberme enojado una vez te ofendí. No soy infiel, pero parece que todo es en contra de mí. No lograron con maldad nuestro fracaso. Y sin pensar, todo ha pasado. ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti. Quiero volver, mi vida quiero volver. A servir esa llama de calor y pasión. Quiero volver, mi vida quiero volver. Hay que entender la importancia del amor. Lo que he caminado, el bien y el mal. Hoy no sé por dónde ir a buscar. Alguien que me viene como tú. Alguien que me diga lo que hacer. Con tu nombre bien, no me da piel. En las manos llenas de tu amor. Hoy en busca de una solución, pero no la encontraré. He tratado de ocultar el sol, pero en medio de esta oscuridad. Yo sigo amándote, si tan solo tuviera tus ojos. Si tan solo tu aliento y tu risa. Si tan solo el calor de tu cuerpo. Yo podría enfrentarme a la vida. Si tan solo tuviera tus ojos. Si tan solo la paz de tu alma. Yo podría acceder a la vida. Yo podría acceder a mis heridas. Loco. Loco. Por ti me he vuelto loco. Bendita esta locura. Que me hace tan solo la vida. Que me hace tan dichoso. Me vuelvo fiera. Cuando te mira. Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía. Tu boca en mi boca. Tu pecho en mi pecho. Amarte sin freno. Dejando la ropa rodar por el suelo. Comernos a besos. Si un día te pierdo. ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo? Te seda. Te seda. ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has entrado en mi mente? ¿Cómo ladrona una noche? Te robaste el corazón. Que todo lo que era yo. Decidiste entregarme. Toda tu pasión. ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has podido ser tan fuerte? Diciéndome que no te importa. Lo que digan los demás. Si para ti amarme es tu felicidad. Y esa eres tú. La que da todo por nada. La que a veces en tu alma solo lleva. El color de la traición. Y esa eres tú. Esa amante enamorada. Que se entrega sin pensar. Si tiene edad. Solo para demostrarme. También sabe amar. Igual que los demás. A mí de cuadra te encontré. Caminabas lentamente al corte estante. Como una mágica canción. Como pirucesa del tiempo y de la tarde. Me ha agitado el corazón. Como pétalo de flor. Se abre todo cuando yo te miro. A medio paso estás allí. Que no hubiera por tenerte como antes. Seguir una casa cerca de ti. Y fingir que no te amo cuando no es verdad. Y me cambio de lugar. No me alcanza el corazón. Para soportar tu indiferencia. Y no puede ser. No puedo creer. Que ayer justo fue el amor. Dueña de mi corazón. Oh, 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 oh. Cada nuevo amanecer. Cada sol en pie del sol. Todo se parece a ti. Todo pregunta por ti. Las caricias de otra piel, no es igual si no es tu piel De inocencia y del amor, dame tu canta pura como yo DJ Nairobi, el bombón de la salsa Ya lo sé, tú has amado a ese hombre Yo llegué a tu vida y no te asombres No sabía que aún sintieras el penal De seguir pensando en él sin amar Sé que estás confundida por los dos No te culpo, más te pido de favor Tan siquiera la oportunidad de ser Tu amante diferente para poder comprender Pero no, no te voy a defraudar Nuestro amor será por una eternidad Si el ayer te pudo hacer sufrir y temer Junto a mí serás feliz con mi querer Y además te juro que en mi soledad Te soñé y ahora aquí a mi lado estás Y seré tu esclavo y tu amante fiel Borraré aquellas huellas de tu piel Manos de cariño, ojos de dulzura Tantas cosas lindas recibí de ti Es una locura, es no quererte igual a ti Manos sin caricias, besos egoístas Tan poquito amor fue el que yo pedí Que no me avaricia, te aleje de mí Hay un decir popular, que tú repetías siempre Nadie sabe lo que tiene, hasta el día en que lo pierde Hoy tengo que aceptar, que yo no quiero perderte Te cambiaré si tú vuelves, desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si confías en mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Porque quiero demostrar que te quiero solo a ti Allá mejor no digas nada Probemos hablarnos sin palabras Sé que hay un lenguaje propio Para hablar con los ojos y saber cuánto se ama Mucho o nada Necesito borrar la duda y saber que me amas Mucho o nada No se puede ocultar el alma con la mirada Allá que todo sea en silencio Dejemos que hable solo el cuerpo Sé que hay un lenguaje propio Para hablar con los ojos y saber cuánto se ama Mucho o nada Necesito borrar la duda y saber que me amas Mucho o nada Mucho o nada No se puede ocultar el alma con la mirada Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque al fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tarde No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí Demasiado tarde Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en penas Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Esta noche Yo quiero decirte Que estás muy bonita Para mí Estás tan atractiva Que hasta siento celos De quien te mira Hoy te traje rosas Quiero con sus pétalos Quiero llenar Este inmenso momento Si supieras mi amor Lo feliz que hoy me siento Toma mi mano Dame tu mano Yo quiero abrazarte Discúlpame 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 Si por cosas Que pasan Me faltan detalles Contigo No es que no te quieras Te lo juro mi amor Son Pequeños olvidos Tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo Cada rincón De mi existencia Eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Te quiero por todas las cosas Que has dado a mi vida Te quiero porque eres mi amante Y también mi amiga Te quiero por lo que tú eres Te quiero como nunca quise Te quiero por todas las cosas Que al mirar tus ojos Tu alma me dice Te quiero por haber soñado Con mis mismos sueños Te quiero por haber sufrido Con mis sufrimientos Te quiero por lo que tú eres Te quiero por tus sentimientos Te quiero porque has compartido Mis penas, mis llantos Y mis desalientos Por eso te quiero Te quiero porque cuando mi canto era triste Cantaste conmigo Y fuiste trayendo la leña a mi nido Para que el infierno no fuera tan frío Te quiero porque eres mi fiel compañera Que espera y espera Con una sonrisa y los brazos abiertos Para regalarme tibias primaveras Por eso te quiero por eso te quiero A perdonar como perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Enseñame 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 A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Sentémonos amor a conversar Por un momento olvidemos todo lo demás La casa, los muchachos, las cosas del trabajo Y démonos un tiempo para hablar Dejemos un momento de pensar En los problemas que nos suelen preocupar Hoy quiero simplemente parar esa corriente Que no nos deja tiempo apenas para amar Hoy quiero estar cerca de ti, pero de veras Hoy quiero contemplar contigo las estrellas Te arrullaré con esas mismas melodías Por las que conquiste tu amor Hoy pediré más de mil veces que te quiero Por tantas veces que he callado lo que siento Y con tu mano apretad entre las mías Le pediremos al Señor Los mantenga unidos hasta en otra vida Las mezclas que te harán suspirar con la villa en Nairobi Soy el amor que comienza y no termina Soy el amor que te abraza y no te hacía Soy la pasión que te enciende y te domina Yo soy tu amor, fuego y pasión Soy el volcán que te mueve y se desborda Soy la verdad, soy el sello de tu historia, soy realidad, vivo y siento a mi forma, soy la verdad, tu realidad, nunca te irás. No hay rencores ni motivos, no escaparás, de eso no tendría sentido, te quedarás, está escrito en tu destino, no habrá final, nuestro amor es infinito, sabes muy bien, nunca te diré adiós porque yo sé. Que tú sientes como yo, ven bésame, no me quieras sin temor, nunca te diré adiós, quédate aquí. Yo estaré siempre contigo, no sé sufrir, no hallarás ningún motivo tuyo hasta el fin, tú eternamente mía, nunca te diré adiós. Si no te conforma, mi forma de vida, si no te convence, mi modo de ser. Si quieres a un hombre, o quieres ser libre, tienes la palabra, que quiero escuchar. O me voy o me quedo, hoy me quedo, hoy me quedo, me das toda odiada. O me odias, o me amas, que solo sabes tú, solo tú. O me voy o me quedo, yo no soy un adorno, lo decides ahora, si me quieres o no, ahí está la puerta. Aquí mi malestar, solo estoy esperando, lo que me digas tú, si no te conformas, mi forma de vida, si no te convence, mi modo de ser. Si quieres a un hombre, o quieres ser libre, tienes la palabra que quiero escuchar. O me voy o me quedo, me das todo o nada. O me odias, o me amas, eso lo sabes tú, solo tú. O me voy o me quedo, yo no soy un adorno, lo decides ahora, si me quieres o no. O me voy o me quedo, yo no soy un adorno, lo decides ahora, si me quieres o no, ahí está la puerta. O me voy o me quedo, yo no soy un adorno, lo decides ahora, si me quieres o no, ahí está la puerta. O me voy o me quedo, yo no soy un adorno, lo decides ahora, si me quieres o no, ahí está la puerta. O me voy o me quedo, yo no soy un adorno, lo decides ahora, si me quieres o no, ahí está la puerta.